¿Qué es la enfermedad hemorroidal y la fisura anal? La enfermedad hemorroidal y la fisura anal son las patologías más frecuentes en la consulta de coloproctología. Y hoy me interesa platicarles de ambas juntas porque sus síntomas cardinales son exactamente iguales y se tratan de dos patologías diferentes, con tratamientos distintos, obviamente. Los síntomas cardinales que comparten estas dos enfermedades tan frecuentes en nuestra población es el sangrado al evacuar, el dolor que puede ser ardoroso o punzante al evacuar y que puede persistir por minutos o incluso por horas. Y la sensación de una protuberancia, la sensación de una bolita. Mucha gente piensa que el sentir una bolita en el ano implica automáticamente que son hemorroides. Y no, ya les explicaré por qué también hay una bolita, una masa en la fisura anal.